Con tu tema, que es padrísimo este tema, es alimentos para desintoxicar el cuerpo. Así es mi Ceci, pero antes de desintoxicarlo, fíjate bueno, traemos todavía hay un poquito la resaca de, bueno recalentado ya no, pero oye, consumimos la rosca de Reyes todavía, este ahí queda un poquitillo. Y luego vienen los tamales. Ya, ahora pronto mi Ceci, ahora en la semana, hombre voy a venir por el mío, voy a venir por mi tamal, pero fíjate Ceci, precisamente de eso creemos y tenemos la idea de que nosotros si consumimos algún alimento nos va a intoxicar o nos va a hacer daño. La realidad es que nosotros estamos recibiendo, pues ahora sí que oxidantes o contaminantes de todos lados mi Ceci, salimos a la calle, si no utilizamos un protector solar, el sol nos está dañando. Nuestra piel está ahí como recibiendo toda esta radiación, ¿no? El abuso de ciertos productos, por ejemplo, digo, no voy a decir que todos son malos, pero a lo mejor sabían ustedes o habían escuchado que los detergentes nos pueden también intoxicar. Sí. Los respiramos e incluso podemos recibirlos por la piel, cuando lavamos los trastes abusamos de este tipo de alimentos, no de alimentos, pero de detergentes, de cloro. De cloro. Digo, bueno, al rato las manos todas partidas, ¿no? Precisamente todas estas sustancias que nos pueden llegar a intoxicar o a contaminar, hay que deshacernos de ellas, ¿ok? ¿Cómo lo podemos hacer? Sabemos todos que el diluyente natural por excelencia siempre es el agua y hemos hablado muchísimo aquí, mi Ceci, hablando del agua como tal y promoviendo el consumo de agua simple. Si nosotros aumentamos el consumo de agua, ahora sí que vamos siendo como un examen de conciencia, ¿no? ¿Cuánta agua tomamos cada uno de nosotros en casa? Alcanzamos los ocho vasos recomendados, alcanzamos, no sé, medio litro, un litro. Hoy tengo como algo para ustedes. Si te tomas un vaso con agua, tómate dos. Vamos al doble, mi Ceci, a ver cómo nos va con esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que sacar principalmente de nuestra dieta? Todas estas bebidas gaseosas, estas bebidas energéticas, bebidas azucaradas, solamente nos aportan eso, azúcar. Entonces, si nosotros abusamos de ella, vamos a empezar a subir de peso, vamos a eliminar también todas estas sustancias que luego pensamos que son buenas. Los jugos que dicen, ah, pues es un jugo natural. No es cierto, o sea, prefiero yo que ustedes se coman la fruta y que no se tomen estas calorías. Siguiente, reducir el consumo de gluten. ¿Qué es el gluten? Es una sustancia que se encuentra en el trigo principalmente. No estoy diciendo que dejemos de consumir el trigo, pero sí bajar el consumo de azúcar, de, perdón, de harina refinada. Exactamente. El pan blanco, yo sé que hay gente que luego dice que es nuestra única fuente de alimento, podría ser. Las tortillas de harina, también hay mucha gente que las acostumbra, pero no es que sean malos, sino que nosotros si abusamos de este consumo, vamos a tener por ahí algunas consecuencias, ¿no? A bajar el cigarro, esto también, o sea, no, no es como, como algo imposible. Vamos bajando el consumo de cigarrillos. Evitar el alcohol, por supuesto, también y evitar la ingesta de grasas saturadas. ¿Dónde las encontramos? Principalmente en la bollería, galletas, panecitos, todo esto dulce que podemos encontrar, tiene muchísimas de este tipo de sustancias, ¿no? Buscar los lácteos que mejor vayan con nosotros, puede ser un yogur, este, no sé, ahorita que luego hay gente que dice que está muy de moda el yogur griego, no es que esté de moda. Aporta muy buenas cantidades de proteína, aporta también mucha, este, principalmente carbohidratos, también nos los está dando y son de buena calidad, ¿no? Y ahora sí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder desintoxicar nuestro cuerpo? Principalmente hay que aumentar el consumo de frutas y verduras. Si son crudas, muchísimo mejor. Por favor, las frutas que nosotros podemos preferir siempre, las rojas, arándanos, granadas, fresas, ahorita, oye, se me sorprende, hay muchísimos berries, te venden así el bote de un litro, barato, mi Ceci, 50 pesos, un bote de litro y con la variedad de todo. Tienes frutos, este, en el abastos, en el mercado de abastos, ahí lo pueden encontrar. Ah, muy bien. Ahí lo dejamos. ¿Qué otras cosas podemos encontrar nosotros también? ¿Y por qué la fruta roja? Ah, lo rojo, mi Ceci, lo que hace, tiene diferentes sustancias y también si nos vamos hacia la uva, podemos encontrarlos ahí. Exactamente, los antioxidantes los podemos absorber nosotros muchísimo mejor si vienen de una fuente de alimentos rojos. Entonces, ahora sí que como lo que se nos antoje, ¿no? El cuerpo humano nos está hablando y nos está pidiendo lo que se nos antoja. Vamos a encontrar antioxidantes ahí, no solamente en las frutas, sino también en los rábanos, en el jitomate, y podemos encontrarlo también. Entonces, hay que incrementar el consumo de todo esto. Tomar agua. Ya lo decíamos hace un momentito y lo voy a reiterar una vez más. El agua es lo mejor que nosotros podemos hacer para desintoxicar. Voy a poner un ejemplo bien claro. Si nosotros estamos lavando nuestro patio, nuestra cochera y ponemos jabón, no le vamos a echar más jabón, ¿verdad? Para poder enjuagarla. ¿Con qué enjuagamos? Vamos con agua. Siempre hacemos, utilizamos agua para diluir y para sacar todo esto. Hay que tener mucho cuidado y esto sí quiero hacer un énfasis grandísimo con todos estos retos que se están volviendo muy famosos. Los retos detox, los retos de que no están guiados por un profesional. Jugos, mi Ceci, que se está abusando muchísimo de todo esto. Y hay gente que luego dice, oye, ponle, prepárate un jugo, no sé, ponle jengibre, ponle cale, ponle, no sé, muchísimas cosas. Y terminamos creando una bombita que lejos de ser benéfica para nosotros, nos puede perjudicar. ¿Ok? Claro. Si nosotros lo consumimos todo esto de un jugo, o sea, que es muy bueno un jugo verde, pero si lo consumimos con todo y la cáscara y la fibra, pepino, este, no sé, a lo mejor, hay gente que hasta lechuga le pone apio, que es buenísimo, un pedacito de jengibre y lo vamos a poner en agua. ¿Ok? No ponerle el jugo de naranja o de toronja porque abusamos de todo esto. Tengan mucho cuidado con todos estos retos detox. Yo de entrada les diría que no lo hagan, es mejor llevar un plan de alimentación adecuado, incluir todos los grupos de alimentos, ya hemos hablado mucho aquí de esto, y precisamente es decir, hacer énfasis en que no estamos solos para poder llevar un plan de alimentación. Hay muchísima gente que puede apoyar y puede crear también un plan de alimentación para todos nosotros. Algo también súper importante, la fibra. ¿Ok? La fibra nos va a ayudar muchísimo a absorber todas estas sustancias que no necesita nuestro cuerpo y a sacarla. ¿Ok? Si consumimos nopales, ¿les gustan los nopales? ¡Uy! ¡Delicioso! Bueno, a mí me encanta. Riquísimo. Y el nopal tiene dos tipos de fibra. Uno que es soluble, que es esta babita, que nosotros podemos... ¿La baba qué pasa? Se le llama musílago, se le llama musílago. Entonces, este musílago nos va a ayudarse si cuando lo consumimos nosotros, se va directamente a torrente sanguíneo y nos ayuda a absorber las grasas que están ahí. Entonces, personas que tienen altos niveles de triglicéridos, les puede ayudar muchísimo. Y otro tipo de fibra que tiene la fibra insoluble, que esta nos ayuda para el tracto digestivo. Entonces, los nopales, yo no sé, es como lo mejor que nosotros tenemos. Y aquí en México, ¡qué abundan! Hay muchísimas recetas con... Oye, hasta crudos. Era lo que te iba a decir, o sea, no los podemos comer crudos o cocidos. Cocidos no pierden sus propiedades. Para nada. Nada. Algo bien importante, Ceci, también, ahorita que mencionas de coserlos, esto lo aprendí de una nutrióloga que admiro muchísimo, y ella decía, ¿cómo es la manera correcta de coserlos? Hay gente que luego los pone en agua. Ella nos decía que no, o sea, en lo más bajito, vas a poner tu estufa en lo más, más, más bajito, lavas tus nopales, los partes, los desinfectas perfectamente bien, y así como están, los vas a poner en una ollita, una sartén, no les vas a poner agua. Porque suelta. Los tapas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Con su propia baba se van a estar cociendo. ¿Qué le podríamos poner para realzar el sabor? Un pedacito de ajo, un pedacito de cebolla, y que no le falte su cilantro. Su cilantro. Es delicioso. Bueno, ya con eso podemos tener nopales para el desayuno, unos huevitos, un omelette, en la hora de la comida una ensalada de nopales. De snack, también. Bien. Buenísimo, mi Ceci. Nopales con jitomate, cebolla y cilantro. Son deliciosos. Ya casi tenemos ahí una comida completa, ¿no? Entonces, también algo súper importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la actividad física. Hay que movernos. Ahora sí que ya nadie tenemos pretexto en nuestros teléfonos, la gran mayoría de ellos nos avisa, si no nos estamos moviendo. Te llegan alertas, oye, tienes 20 minutos sin moverte. Y eso nos está ayudando para movernos, mi Ceci. Entonces, levantarnos, hacer ejercicio. Recuerden esto, bien importante. Si nosotros no nos estamos moviendo, nuestro cuerpo se va a atrofiar. Entonces, lo peor que nosotros podemos tener en algunos años, ya cuando llegamos a la edad adulta, o ya una tercera edad, es perder esta masa muscular. Entonces, si queremos llegar bien, a vivir una vejez tranquila y disfrutarla, hay que hacer ejercicio, mantener nuestra masa muscular óptima, y pues para disfrutar todo lo que tiene para nosotros la vida. Y precisamente, mi Ceci, de eso se trata, disfrutarlo. Disfrutar y ahora sí que comer lo que más nos guste, disfrutarlo y no abusar. Recuerden, los abusos siempre es lo que nos lleva. Traen consecuencias. Por supuesto, mi Ceci. El abuso de todo, de veras, te manda la factura. Tarde o temprano, y llega, Ceci. Llega porque llega. La factura, ok, entonces, hay que ver si tenemos ahorritos en el banco para pagarle esa factura, o vamos echándole de una vez a la, le ahorramos a la salud. Hay gente que lo ve como un gasto, mi Ceci, pero yo creo que sería más bien una inversión. Es cierto. Y fíjate, Jorge, qué bueno que mencionas todo esto, y me gustó mucho que hayas comentado que hagan ejercicio. El ejercicio, lo platicamos la semana pasada, o sea, elimina todo. Claro. Todo lo tóxico que traes, en fin, y te tienes que mover, te tienes que mover, porque si no, te vas atrofiando y tus músculos, tus piernas, tu mente, todo. Exacto. Se va dañando. Sí, 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 y ahorita que mencionabas esto de toda la toxicidad que tenemos, hay muchas veces, y se habla mucho ahorita, Ceci, de la toxicidad de las personas. Un día te voy a mandar una propuesta y a ver si quieres que la platiquemos aquí en el programa, porque hay algo muy interesante de dónde vienen las relaciones tóxicas y la toxicidad de las personas. No me mandes la propuesta, la próxima lo platicamos. No quiero propuesta. Ok, entonces ya quedó ahí el tema de la siguiente. Eliminar a la gente tóxica. Exactamente. Que eso no te deja nada bueno. No, 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 mira, yo siempre digo, Dios que los bendiga a todos y que de nosotros no se olvide. O sea, siempre, como debe de ser. Oye, te preguntan, ¿qué vitaminas recomiendas para los jóvenes que se sienten cansados, en fin, o que traen mucho trabajo? Eso es buenísimo, Ceci, fíjate que las vitaminas pueden llegar a ser como un refuerzo en la alimentación diaria. Yo, y si yo ahorita les digo, ah, tómense estas vitaminas o algo, yo no soy médico, de entrada, y ningún nutriólogo puede prescribir un fármaco ni recomendar nada. Lo ideal aquí sería que vayan con un médico, ok. Entonces, vamos con el médico, les va a preguntar cuál es tu actividad, qué es lo que haces, a qué te dedicas. Y dependiendo de cada uno, entonces sí va a prescribir ya unas vitaminas en específico, ok. Entonces, pero sí es importante la suplementación, y lo reitero, tú me has escuchado esto millones de veces, pero un nutriólogo, una nutrióloga jamás en la vida te va a prescribir un fármaco, ni te va a decir que tomes algo o que dejes de tomar algún medicamento. No es nuestra facultad y no lo hacemos, mi Ceci. Muy bien, ¿a qué teléfono nos comunicamos contigo, mi muñeco? Estoy a sus órdenes en el 33 11 54 20 88, o también en el 33 35 63 61 82. Bien importante, si ustedes tienen algún pequeñito, y digo pequeñito porque tenemos unos proyectos muy interesantes para niños y niñas y jóvenes con diabetes tipo 1, que nos llamen, mi Ceci, si saben de alguien, estamos ahí para poder apoyarles y tenemos de verdad un programa completito para que ellos puedan tener lo que necesitan. Perfecto, ¿qué te hablen? ¿a qué teléfono? 33 35 63 61 82, o conmigo directamente en el 33 11 54 20 88, que una señora que me habló hace unos días, encantada porque, pues bueno, lo que compartimos aquí, y de eso se trata, que nosotros, Ceci, si tenemos información para la gente, hay que compartirla. Hay que compartirla. De eso se trata, y si podemos apoyar a alguien y tenderle la mano, con todo gusto lo vamos a hacer. Ay, qué bonito, mi muñeco.